La calle de suena, el pez se mueve, el ritmo se lleva, la verdad duele Mentiras que cuentan, fallas del sistema, el hambre no cesa, el pueblo se quema La revolución es un mojón, mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, exige solución Mira como luchan, manos en alto, voces que gritan en este asfalto No más promesas, ni más excusas, la gente se planta La revolución es un mojón, mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, exige solución Y la revolución es un mojón, con más promesas, ni más excusas, la gente se planta, revolución difusa Y la revolución es un mojón, y la como lucha, manos en alto, voces que gritan en este asfalto, en este asfalto Y la revolución es un mojón, mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, exige solución Mira como luchan, manos en alto, voces que gritan en este asfalto No más promesas, ni más excusas, la gente se planta, revolución difusa La revolución es un mojón, mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, exige solución